Hola, en el video de hoy vamos a hablar de este hermoso agave llamado potatorum o agave de monte o agave mariposa, tiene varios nombres comunes. Vamos a hablar un poquito de él y de sus cuidados. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Verania y en este canal les hablo acerca de suculentas y mi historia con ellas. Así que si te gustan las suculentas, considera suscribirte. Hoy vamos a hablar de este lindo agave y vamos a verlo cómo lo trasplantamos, pero sobre todo sus cuidados. Es un pequeño videíto que quise hacer desde el día de hoy. Espero les guste y comenzamos. Aquí tenemos este lindo agave que ya ha crecido mucho y hay que trasplantarlo. Vean qué lindo es, pero ya rebasó el contenedor. Ya creció muchísimo, así que hay que cambiarlo. Aunque sí está bastante grande, tenemos que buscar una maceta adecuada para que ya crezca un poquito más. Estos llegan a crecer muchísimo y tienen que estar en sol directo. La mayoría de estos les gusta el sol directo y mucho calor. Pueden tenerlo dentro de casa, pero tienen que estar cerca de una ventana y les recomiendo no regar mucho porque se pudren. Así que bueno, vamos a comenzar con este lindo agave. Bueno, ahora vamos a hablar de este lindo agave. Este agave, pues como vieron, ya estaba bastante grandecito, aunque la verdad es que tardan muchísimo en crecer. Son de lento crecimiento, así que no se desesperen. Son muy lindos, muy vistosos y pueden crecer bastante grandes. Este en específico, esta especie crece como unos 20 centímetros de alto y como unos 45 centímetros de ancho de su diámetro. Las hojas son como verde azuladas y como que tienen unas espinas que, por cierto, sí pican bastante. Hay que tener cuidado, sobre todo si lo queremos tener dentro de casa. Hay que tener cuidado con los niños o las mascotas porque son bastante filosas y pueden ocasionar un accidente, así que hay que tener mucho cuidado. Yo lo recomendaría mejor para tenerlo en alguna terraza, en el jardín, donde no se acerquen los animales. Pero es hermoso, la verdad me gusta muchísimo. Y es muy lucidor, es muy elegante este agave, me gusta muchísimo. Bueno, pues ya tenemos, ya sacamos este agave. Vamos a tener que cortarle algunas de estas hojitas que ya están muy secas y que aparte, pues ya no se ven muy bien, entonces hay que cortarlas. Y para eso, vamos a ponerlo aquí para poder cortarlas. Bueno, pues vamos a cortar estas hojas para que ya se queden lindas. Hay algunas aquí maltradas. Este agave necesita de mucho sol, de mucho calor y puede estar sin regar muchísimo tiempo. De hecho, es lo que más le gusta porque si lo regamos bastante, corremos el riesgo de que se pudra. Este es muy fácil de que se pudra, así que hay que tener cuidado con ellos. Sobre todo si lo vamos a tener dentro de casa, es preferible no regarlo por un mes o más. Yo lo tengo en la parte de atrás, en mi jardín. No estaba plantado como tal, tengo otros plantados en el jardín, pero este como estaba en maceta, lo regaba cada 20, 25 días y estaba muy bien. Ahorita, pues ya necesitamos ponerlo en otra maceta, que es lo que vamos a hacer. Y hay que ponerle un sustrato que sea muy drenante, que sea especial para suculentas, para que le vaya muy bien, que drene muy bien esa agua y que le dé mucho, mucho sol. Porque también cuando le da mucho sol es cuando más azulado se ve. Yo creo que este es una de las plantas más fáciles de cuidar. Los agaves, la verdad, podemos tenerlos un poquito en el abandono, por así decirlo, sin pelarlos mucho y la verdad que se dan muy bien. Yo no los estoy cuidando todo el tiempo ni nada. Los que tengo plantados en el jardín los tengo ahí y se rían con la lluvia. Muchas veces los riego con el regado normal que les hago a todas las suculentas, pero no todo el tiempo los riego cada mes o cada mes y medio y están felices, porque están en el jardín también. Si los tenemos en una maceta, lo mejor hay que regarlos, pero cada cuatro semanas, cada tres, dependiendo también del clima en el que nos encontremos, pero de preferencia es regar muy poco. Hay que dejarlos ahí solitos, porque si los regamos, somos de las personalidades que les nos gusta regar, ya valió nuestro agave, porque no le gusta para nada el riego, se pudren muy fácil, entonces hay que tener en cuenta eso. Y les digo, es muy fácil, simplemente hay que tenerlo ahí en la terraza y ya no hay que hacerle nada, no hay que estarle cambiando la tierra, no hay que estarlo fertilizando demasiado, para nada, al contrario. O sea, hay que dejarlo ahí solito. Ellos ya pedirán su cambio de maceta, pues en un año, en un año y medio, ya lo veremos como lo vimos en el contenedor, que ya se ve apretadito, entonces ya lo cambiamos. Lo cambiamos a una maceta no tan grande, no porque no quiera que crezca, sino porque hay que ponerle la suficiente tierra que sea apropiada y suficiente para él y que no se me pudra, porque si le ponemos un montón de tierra, como ya les he dicho, se pudre, así como nuestras suculentes. Así que este es el ideal para que pueda seguir creciendo y ya cuando vuelva a pedir, que va a ser en un año o dos, pues ya le cambiaremos a otra macetita, ya les estaré haciendo otro video de este. Ya les estaré enseñando también cómo están mis otros agaves, los que tengo en el jardín, cómo han crecido. Ya obviamente ya llevan dos años, ya están un poquito más grandes. Como les digo, no son muy rápidos en crecer, pero sí se nota la diferencia, sí se ve cómo ya crecieron estos dos años, ¿no? Ya se los enseñaré próximamente. Ya le toca su riego, no lo hemos regado. Entonces ahorita ya que está plantadito, vamos a regarlo muy bien. Bueno, pues ya quedó, vean qué lindo ha quedado. Ahora sí ya está en su nueva macetita y cuando crezca, como en unos dos años, que ya tenga otro diámetro, entonces ya podemos cambiarla a una maceta más grande. Pero bueno, me encantó cómo quedó y aquí va a estar muy feliz. Bueno, pues ¿qué les pareció esta hermosura? Vean qué lindo ha quedado. La verdad es que me gustó mucho más ahorita y sobre todo que le puse esta maceta un poquito más grande porque sí quiero que crezca un poquito más, no muy grande, para que no tenga muchísima tierra. Pero lo suficiente para que pueda seguir creciendo. Ya les estaré dando updates de cómo crece y cómo se desarrolla. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y si les gustó, compartan y suscríbanse. Recuerden activar sus notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos la próxima semana con más historias suculentas. Hasta la próxima.